Esto es ToonCast. La tecnología no está siempre de tu lado. Los Supersónicos, todos los días, por ToonCast. Cartoon Cartoons. Hola, soy Chunis Bravo y... Oigan... ¡Espire, que...! ¡Moma! Lo siento, muchachos. Oigan, te estoy contando. Cartoon Cartoons. Cartoon Cartoons. Hola, Johnny. Es la hora de la diversión. Hay un rinoceronte escondido en esta habitación. ¿Puedes hallarlo antes de que los niños lo hagan en casa? Sí, no hay problema. Disculpe. Se acabó el tiempo. ¡Ja, ja! ¡Aquí estoy, pedazo de tonto! Oye, amigo, ¿no has visto a un rinoceronte por aquí? Cartoon Cartoons. Buenos días, coraje. ¿Dormiste bien? Ven aquí, perrito. Tengo un regalo para ti. ¡Opetámonos! 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 ¡Sí, perrito! Te has portado tan bien últimamente... ¿Qué decidí premiarte con algo? ¡Muy despreción! Coraje, el perro cobarde. Todos los días, por Tooncast. ¡Perro estúpido! En instantes, más Toons por Tooncast.